A veces parece que nuestra historia ha llegado a su fin, las dificultades, los errores, los desiertos que muchas veces atravesamos nos hacen pensar que ya no hay más camino, pero y si te dijera que Dios no ha terminado contigo ni conmigo, Él sigue escribiendo y lo mejor está por venir. Un nuevo acero de amor, de tu lado tengo lo que quiero, para bien es lo primero, un nuevo acero de amor. Estoy a punto de hacer algo nuevo, mira que ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino en el desierto y ríos en tierras desoladas. Te cuento, ese es uno de los versos que más me ha inspirado cuando he estado ponchado, cuando he estado down como dicen los más jovencitos. Isaías 43, 19, escúchalo hoy, repítelo, repásalo, allí estoy a punto de hacer algo nuevo, mira que ya he comenzado, ¿no lo ves? ¿Por qué pone el Señor esa pregunta allí? ¿No lo ves? No lo vemos muchas veces porque nuestros ojos están mirando para el pasado. Carlos, un amigo de la familia, era un hombre que había perdido todo, su negocio, su familia, su esperanza y después de años de lucha, se encontraba en una profunda depresión, nada ni nadie lo sacaba de esa depresión y sentía él que su vida estaba terminada y que no había razón para seguir y un día mientras caminaba rumbos por las calles de Cali, él fue a una misión, él trabajaba en Bogotá, pero fue a una misión a la ciudad de Cali y mira las cosas de Cali, por donde estaba, no encontraba el transporte, una persona que le habían puesto para que lo transportara y entonces él decidió caminar buscando un taxi y mientras iba caminando, él cuenta que escuchó una alabanza y le llamó la atención y decidió entrar allí a ese sitio, era una iglesia, él no sabía por qué, pero algo lo empujó a entrar, él cuenta y allí había un pastor, una iglesia pequeñita, las iglesias no son pequeñas, la iglesia Corrijo, era una iglesia con una membresía, con una cantidad de pocas personas alguna vez un amigo me dijo, no, no, no hay iglesia pequeña, porque nosotros somos la iglesia y entonces él allí entró y se sentó al fondo y él extrañamente dice, yo no sé cómo pasó, pero comencé a llorar y a llorar y no paraba de llorar y sentía que esas palabras que estaba diciendo ese señor que estaba allí, estaban dirigidas a mí y al final del servicio se acercó al pastor y le dijo todo lo que usted dijo, me llega al alma y le pidió una oración y desde ese día Carlos decidió entregar su vida a nuestro señor su historia no terminó en derrota, bueno hubo muchos momentos donde seguía lidiando con esa depresión pero fíjate bien, su historia no terminó en derrota sino en victoria, ¿por qué? porque Dios intervino y cambió el curso de su vida ¿cuántas veces has sentido tú que estás allí? que tu historia ha llegado a su fin, que ya no va más o te han hecho sentir que tu historia ya terminó, que es usual en estos tiempos que los errores, que las circunstancias o las personas ya te han escrito el último capítulo de tu vida pero déjame decirte algo importante, tu historia aún no ha terminado Dios está escribiendo un final que no sólo es diferente a lo que imaginabas sino mejor, amén, sí, di amén, créelo a veces cuando todo parece perdido es cuando Dios empieza a hacer algo nuevo para que nos demos cuenta que no fue por nuestras fuerzas o las fuerzas el contacto de un amigo, el apoyo de un banco sino por él él es el autor de tu vida y donde tú ves un desierto él ve ríos de bendición por eso ese verso de hoy es tan importante Isaías 43, 19 el enemigo quiere que creas que ya no hay esperanza pero Dios dice lo contrario él está orando incluso en los momentos más difíciles no permitas que tu miedo que esos miedos que te invaden escriban tu historia Dios está a punto de hacer algo nuevo en tu vida ahora te pregunto lo que dice ahí arriba lo que vimos lo ves el Señor te está diciendo lo ves amiga lo ves amigo aún en medio de tus luchas en medio de tus dificultades que son ciertas él está abriendo un camino donde no lo había tu vida tiene un propósito y tu historia tiene un final glorioso cuando confías en el plan de Dios amén ahora me permites orar orar por ti sabes la oración tiene un poder único por eso oremos allí donde estás toma estas palabras allí pásalas por el corazón como le dices papito Dios Padre Santo Señor gracias 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 por recordarme que tú siempre tienes la primera y la última palabra en mi vida hoy te entrego Señor dile hoy te entrego mi historia Señor en tus manos sabiendo que tú puedes hacer nuevas todas las cosas yo hoy te pido que me des la fe que me des la fortaleza para seguir adelante confiando en que tú estás escribiendo un final glorioso para mí hoy le pido al Padre Celestial con la unción de su Santo Espíritu que abra camino en cualquier desierto que estés transitando que hoy haya nueva agua abundante y fresca en tu vida yo lo creo en el nombre poderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y escucha Amén Dios te bendiga soy tu hermano y tu amigo Moisés Angulo somos gente del camino no religión un ministerio aquí para apoyarnos y crecer al lado de la palabra de Dios Dios te bendiga un abrazo mi amigo Giovanni López que me pide que siempre cante bendiciones para todos y cada uno de ustedes somos gente del camino y nos vemos mañana con el favor de Dios ¡Gracias!